Y comenzamos ya la sección de Nuestros Pueblos, sección patrocinada por Diputación Provincial de Badajoz. Hoy para trasladarnos hasta Yerena, de la mano de su alcaldesa Juana Moreno. Bienvenida Juana. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, Yerena, un pueblo precioso que tenemos en la provincia de Badajoz. Cuéntanos dónde está ubicado y cómo es el entorno que tiene Yeneda, para aquellos que no lo conozcan. Bueno, pues Yerena es ese sur que yo espero que sea conocido, pero si no que invitaremos en estos minutos. Yerena está en la Campiña Sur, es un municipio de 5.800 habitantes, es una ciudad fundamentalmente de servicios y también agricultura. Nosotros tenemos esa campiña de cereal preciosa que ahora en el otoño también coge ese color rodeada de su sierra San Miguel y de esos árboles de caída y de colores bonitos del otoño y del calor que da lo que nosotros hacemos, porque somos fundamentalmente también conjunto histórico, desde 1966. Tenemos un rico patrimonio, pero eso lo dotamos también de actividades y de acciones que ponen en valor ese sur que yo creo que vais a poner en agenda para esa próxima visita, si no lo conocéis. Seguro que sí. Bueno, nosotros ya lo conocemos bien. Sí. Ojuana, bueno, sobre ese patrimonio, ¿qué lugares son especialmente bonitos para visitar y recomendables? Cuando uno entra en Yerena se va a sorprender porque tenemos rodeada su... hay murallas que se conservan, bastantes paños de murallas, dos puertas de acceso que se conservan, la del Arco de Montemolín y la Puerta de Villa García. Tenemos una zona emblemática que hace honor a nuestro yerenense ilustre cronista de India, Pedro Cieza de León, y cuando entras caminando por esa... Es una ciudad amable, porque es llana, además hemos trabajado mucho en la accesibilidad, con plataformas únicas, hasta llegar a esa plaza, una plaza porticada, mudéjar, que sorprende con la Iglesia de la Granada, que en su diseño participó el yerenense José de Hermosilla, esa magnífica torre de estilo mudéjar cuando llega el atardecer, rodeada de Cérnica Los Primillas, tenemos una cepa urbana y esas puestas de sol espectaculares, con su fuente diseño de Francisco de Zurbarán, que es el emblema de nuestra ciudad, también está el Palacio Consistorial, y se pierde por las callejitas de Llerena, porque nosotros tuvimos, convivieron tres culturas, la judía, cristiana y morisca. Entonces, en la zona de la judería, esas calles estrechas, que nosotros recomendamos siempre ir a la oficina de turismo, pero perderos tranquilamente por Llerena, se sorprenden palacios, porque tuvimos una impronta de la Inquisición, que nos ha dejado tres bonitos palacios, como son el Palacio de los Zapatas, que ahora mismo es el juzgado, o el Palacio Maestral, que en estos momentos está dedicado al Museo Histórico Ciudad de Llerena, en fin, la Iglesia de Santiago, conventos, había ocho que da un convento con su funcionalidad de convento, exquisiteces de las hermanas Clarisas, también se pueden degustar, y que estaríamos diciendo un montón de edificios. Cuánta historia, ¿no?, y cuánto encanto en Llerena. Pues yo creo que sí. Historia, fíjate, cuando uno se plantea qué tenemos que hacer incluso para dar a conocer dentro de nuestra población y de los visitantes. Hay una edición ahora mismo de Comin, apoyado por Diputación, precisamente, donde estamos sacando a la luz esos yerenenses ilustres que tanto hicieron, porque no solamente la historia en el patrimonio artístico, sino la cultura o la impronta en educación, con esa mujer maravillosa, Catalina de Bustamante, primera maestra de Indias, yerenense, Catalina Clara, Cipriana Álvarez, por decirte mujeres y de hombres, pues igual, ¿no?, tantos ilustres que repartieron ese pedacito de yerenas en el mundo. Inmersos ahora en el otoño iluminado. Cuéntanos estas jornadas en qué consisten. Llerena tiene un amplísimo calendario de eventos durante todo el año. Se puede visitar porque, bueno, el patrimonio cultural y artístico está, pero sabedores de la materia prima que tenemos, también hacemos muchas cuestiones gastronómicas. Como no podía ser esa tradición que era la matanza extremeña, hemos conseguido ese reconocimiento de fiestas de interés turístico regional, donde damos a conocer también con muchos talleres a los más pequeños esa tradición de lo que suponía la matanza en la gastronomía. Hay un evento cultural, y digo cultural porque está rodeado de música, de exposiciones, que es el Monumento Gastronómico, Llerena Monumento Gastronómico, finales de junio y primeros de julio, donde se degustan, para los paladares más exigentes, pues exquisiteces en entornos muy emblemáticos, como son nuestros palacios, en los palacios suelen tener esos patios mudéjares preciosos. Pues ahí se celebra ese evento que fusiona gastronomía con patrimonio. Y ahora mismo, podríamos decir, desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre, tenemos bajo el paraguas de un montón de actividades, tanto educativas, culturales y también gastronómicas, Llerena Otoño Iluminado luce Llerena. Llerena luce todo el año, pero es verdad, especialmente con actividades culturales para mayores, para pequeños, para todas las edades y para todos los gustos. Actividad musical que vamos a tener próximamente, pues el día 3, acogiendo, porque también Llerena es una ciudad que acoge congresos, tenemos el Congreso de Jóvenes Rurales y el día 3 hay una actuación en la plaza, un sitio precioso, ¿no?, de los niños de los ojos rojos. El día 9 tenemos, por ejemplo, Luis Pastor, en fin, tenemos jornadas de historia dentro del Otoño Iluminado y puntualmente es el segundo año, pero le estamos haciendo honor y yo invito para este fin de semana a asistir a Llerena porque le hacemos honor a una yerenense que hizo mucho por la gastronomía tradicional, Felisa Zamorano, y por lo tanto tenemos unas jornadas que, fíjate, creo que suenan estupendamente, sabores de la dehesa. Sabores de la dehesa. Sabores de la dehesa. No podía sonar mejor. Pues claro, pues entonces esa materia prima nosotros vamos a fomentar porque todas estas actividades también se hacen para que el visitante pernoche, esté con nosotros, dinamizamos la economía local y vamos a hacer en la plaza de Abasto una fusión entre un show cooking de algo tan sugerente como boletus con torta del casar, pero a la vez exponemos a los productores, elaboradores y consumidores. Fundamentalmente apoyo a ese consumo de proximidad, de los elementos de proximidad. Eso será mañana sábado y el próximo 5 de diciembre está previsto que se inauguren ya las luces de Navidad y en la plaza y en Llerena. Efectivamente, este año, como teníamos actividades en el fin de semana, que suele ser casi siempre el encendido por la fecha más o menos del puente de la Constitución, el día 5 iluminaremos especialmente Llerena y concretamente el árbol que se sitúa en la plaza, que sirve para estampar esa foto de la visita a Llerena en Navidades, llena de actividades para las diferentes edades y concretamente este año vamos a hacer una novedad, que es una noche vieja infantil para las diferentes edades hasta 17 años. Y como no, nuestra cabalgata de Reyes, deseando poderla hacer después de dos años de haber sido estática, pase por las calles de Llerena y termine en la plaza y en el patio del ayuntamiento para dar esos regalos que damos a niños hasta la edad de 8 años que estén empadronados en Llerena. Se recupera la cabalgata de Reyes. Eso es. Como novedad esa actividad, esa noche vieja infantil, que será el día 31 por la mañana. El 30. El 30. Sí, el 30. Desde la mañana hasta por la noche, separado por edades, para, bueno, pues lógicamente no mezclar infantil con chicos con 15 o 16 años. Y luego la Zambombá, ¿no? También importante. Eso es. También tenemos porque las hermandades y cofradías aprovechan para hacer los eventos de la Zambombá. Y concretamente va a ser el 10 de diciembre. Bueno, pues muchas actividades que tenemos que anotar en el calendario de Navidad. Muchas actividades, claro que sí. Juana, y aprovecho también para preguntarte, bueno, pues por esos planes de Diputación de Badajoz, que, bueno, pues por ejemplo esos planes Cohesiona, ¿no? Que me comentabas que salvan muchas veces a los pueblos que están hasta arriba de gastos. Pues para nosotros es fundamental. Ahora mismo económicamente estamos saneados, pero es cierto que hay un montón de iniciativas, sin ir más lejos, la de este fin de semana. Las Jornadas Gastronómicas ha sido una propuesta que se hace a Diputación para dinamizar la economía, y en este caso concretamente comercio, hostelería, y como eso te podría decir, el apoyo infinito a jornadas de historia, jornadas, la matanza didáctica, en fin. Yo digo que es una gran compañera para los municipios, cuanto más pequeños todavía mejor, y necesitamos ese apoyo de instituciones a nivel turístico, estamos dentro de la red de conjuntos históricos que ellos están promoviendo, y también nos apoyaron con una marca de tierra túrdula, de cuatro pueblos de la localidad. Sería impensable caminar solos con una actitud de progreso y de beneficio para nuestros municipios, y afrontar lo que todos buscamos, ese reto demográfico que nosotros, de momento, no tenemos cifras alarmantes, ni por el desempleo, ni por el número de habitantes que estemos perdiendo, pero que es una lucha que tenemos que enfrentar, y con el apoyo, pues indiscutiblemente mejor. Muy bien, Juana, bueno, pues gracias de verdad por haber estado hoy en Plaza Alta, con esa aportación del municipio de Llerena, ha sido un placer, y bueno, pues que tengáis felices fiestas también allí. Pues muchas gracias a vosotros por dar esta oportunidad de conocer ese otro sur, esa Llerena que sorprenderá. Gracias.